Espérate, ¿por qué vas tan rápido? Espérate, ¿pero qué pisa traes? Pues, oye, pues, ¿cómo que qué prisa? ¿Se iba a empezar? Hola, buenas noches. Eh, vengo a ver a Alejandra. Soy Luis Enrique. Eh, eh, eh. ¡Vamos! Eh, vengo con ella. Sí, sí, por favor. ¿Qué entre él? Ahí viene conmigo. Gracias, gracias. Pasa, pasa, pasa. Está rebueno. Pasa, pasa, pasa. Bueno, a pesar de que no ganaste, fuiste una de las nominadas como revelación musical. Sí. Bueno, ya habrá tiempo para ganar, ¿no? Al final de cuentas, lo que importa ahora es darle a mis fans la música de calidad que se merecen. Pero qué raro, ¿no? Finalmente estabas al tope de las encuestas, de las listas de popularidad. Sí. Pues, bueno, quién sabe qué habrá pasado. Probablemente la opinión de los jueces no es la misma que la opinión del público en general. Y está bien. Aprovecho este momento para mandarle a mi amiga Alejandra Guzmán una gran felicitación. Nena, es tuyo ese premio. Te lo mereces. Oye, Renata, fíjate que por ahí me dijo un pajarito que tú y Ale tienen una relación un poco complicada. No. Esos son chismes de revista, nada más. Ale y yo somos amigas desde que éramos chiquitas. Y creo que hay público para todo, además. Oye, pero aquí ya en confianza entre tú y yo. ¿No te cae un poquito gorda? No, Decide, ¿cómo crees? Para nada. Ale es una gran artista a la que respeto muchísimo y el público de las dos es totalmente distinto. Así que, Ale, un besito, nena. Ese premio te lo merecías. ¡Gracias! ¡Gracias!